El movimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela que son los elementos genuinos de formación porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar...